La planta que se salió del corral, junto con una contrañada Tengo un caballo más sano, el que me salgo a pasear Tengo un caballo más sano, el que me salgo a pasear Tengo un caballo más sano, el que me luzco a mi mano Tengo un caballo más sano, el que me salgo a pasear Tengo un caballo más sano, el que me salgo a pasear Tengo un caballo más sano, el que me salgo a pasear